Bienvenidos una vez más al canal, mis amores, yo soy Eris Lady quien como siempre les da la más cordial bienvenida. Me encanta la lectura que voy a hacer hoy y ya la he estado prometiendo desde hace algún tiempo y es futuro inmediato para mis chicos solteros, para mis suscriptores que son solteros, que no tienen a nadie en el corazón, esto no es para contacto cero, no es para personas que estén comprometidas, que tengan a alguien en su corazón, no. Tú estás libre, soltero, como el viento, no tienes a nadie en tu corazón, aunque le recuerdes, pero no hay nadie con quien tengas esperanza en este momento, esta lectura es para ti. Comenzamos. Leo, bienvenida. Respira profundo, vamos a ver. ¿Energía disponible para ti en el amor estos próximos de 5 a 7 días? Comprensión. Vale. Esto es una energía muy bonita, pero a la vez te lleva a liberarte. ¿Por qué? Porque te puedes estar dando cuenta que has querido volar y no te has atrevido, porque nada te lo impedía, solamente tus pensamientos, porque tu corazón sí comprende que quiere volar, que quiere alcanzar a alguien, que quiere alcanzar algo, que quiere alcanzar el amor. Es como, entiendes que ya es el momento de seguir hacia adelante. ¡Qué bonito! Pero es una energía de copas, es decir, no es de hostilidad hacia ti, todo lo contrario. Es de amor, es de ser más cariñoso, más dulce contigo mismo. Próximos días para Leo, en el amor, soltero. Bueno, triunfo, 6 de bastos, éxito. Y en positivo al mundo, ¡guau! Aquí hay algo que se está cerrando para ti, que se está concluyendo, y puede tener que ver con ese tiempo de estar sola, solo, de no poder volar, de no poder ir hacia donde quieres. Incluso para muchos tiene que ver con un viaje, que tienes como en tu energía que quieres para poder reunirte con una persona. ¿Vale? Muy fuerte. Un viaje, una carta del mundo, una conexión que puede estar a distancia. Y en estos próximos días, vaya a estar muy fuerte en tu pensamiento. ¿Vale? Que todavía no me están dando demasiados detalles. La carta del mundo en positivo es todo lo que estés deseando. Se te va a dar porque hay un nuevo camino para ti. Es como un regalo de una nueva oportunidad para ti. ¿Ok? Y con mucho triunfo en este momento, estás en una energía, en la energía que necesitas para dar este paso. Me dicen así, en la energía que necesitas para dar este paso. Ahora, el emperador, ¡guau! En negativo, es que puedes estar siendo un poco orgulloso. Imagínate tú. Mi querido Leo, tiene un orgullo que... bendito. Pero el emperador aquí en negativo le está diciendo, lo que puede ser en un momento tu mejor arma, en este momento puede estar siendo tu peor enemigo. ¿Vale? Porque tienes el triunfo asegurado para ti si así lo deseas. Pero el estar ahí tan... Puede ser represión, pero puede ser también como... El no ser flexible. El no ser flexible puede ser tu peor enemigo en este momento. El no dar el brazo a torcer. El no decir lo que sientes. Es el dejarlo todo para ti y creer que todo lo puedes resolver tú solo. Y que... O no encontrar la manera de expresar tus emociones. Ser un poco cabezota. ¿Vale? Te lo tengo que decir. Rey de bastos. Es que ya tú desde hace algún tiempo estás así. Para adelante, para adelante, para adelante. Es que en general tu energía está bien. Solamente que te has estado reprimiendo tus emociones. Que has estado callando. Y con la carta de la comprensión lo vas a entender. Que lo que te ha estado aferrando... Es tu propia... Tu propia mente. Porque el emperador es muy racional. ¿Vale? Sí. Es energía de fuego. Pero no es una energía de movimiento. Sino de me quedo aquí. No soy flexible. Y venías avanzando. Estabas avanzando. Pero puede ser tu limitación o tu bloqueo. Hasta el propio orgullo. Nueve de espadas. Reina de bastos. Y la gran sacerdotisa. Nuevamente me dan... La misma energía. Nueve de espadas. Preocupación. Angustia. Insomnio. Por dejar en silencio... Las ganas de hacer algo. Las ganas de... De mirar a alguien. Ahora quiero clarificar. Quiero clarificar un poco... Estas cartas. Pero... Lo que siento es que te has estado escondiendo... En tu propia burbuja. En tu propio caparazón. ¿Vale? Y estos próximos días... Como si todavía necesitaras dejarlo en silencio. Vamos a ver. Que me aclare el... El tarot. Quizás has estado evadiendo... El indagar en tus emociones. Como que has preferido... Seguir a lo tuyo. Seguir en el trabajo. O en otras cosas. Ignorando las emociones. Pero es que estamos viviendo un tiempo... De tantos cambios astrológicos. Un mes tan... Complicado para eso. Complicado no porque a la vez es beneficioso. Pero si es difícil de sobrellevar... Cuando hay ciertos... Conflictos con el amor. Vamos a ver. El nueve de espadas. Mira. Haz de copas. Tienes preocupaciones. Te diría que innecesaria es porque es obra de la mente. El nueve de espadas es obra de la mente. No es tu realidad. No es lo que realmente te está pasando. Hay otra cosa para ti. Sin embargo, a ti te preocupa mucho el amor. Te angustia. Puede ser una persona en concreto. No te digo que no. Pero siento que tienes como incertidumbre... Sobre tu futuro en el amor. Reina de bastos. Una persona que puede estar a distancia. Comunicación en el amor. A distancia. Pero también puede ser el que te sientas como atada o atado. Queriendo. Si ves un ave. Un pajarito. O una paloma. Puede ser una señal para ti. ¿Vale? Te dicen. Estás contemplando a alguien. Pero no puedes seguir tras esa persona. O sientes directamente que no eres tan libre como para volar hacia el amor. Te sientes atado de alguna manera. Y necesitas ir o a un lado o a otro. Verán, sacerdotisa. El colgado. Ahí está. Te sientes estancado. Necesitas encontrar la claridad. Porque tienes todo lo que necesitas para tenerlo. Pero aquí el colgado. Habla de mejor me quedo aquí en silencio. Y la sacerdotisa también habla de mantener las emociones en secreto. ¿Ok? Pero para darle luz. En la carta del colgado. Me pongo incómodo. Me pongo en esta situación. Porque necesito ver la verdad de todo lo que estoy viviendo. Y estos próximos días. Por eso llegas a la comprensión de lo que te está pasando. ¿Vale? Pero en positivo el mundo es que sí se puede dar este cambio para aquí. El cerrar un ciclo. Y poder abrir un nuevo ciclo. Tres cartas de conclusión, por favor. Cuatro de copas. Nueve de bastos. Y reina de espadas. Mira, lo que sentí aquí en este momento. Y el dos de bastos una vez más aquí. que prefieres dejar lo que estás sintiendo en el corazón. Puede que no te estés sintiendo nada feliz por la situación en la que estés. O puede que no te haga tanto mal, pero quisieras vivir una nueva experiencia en el amor. Ustedes dicen, mientras tanto, tu corazón se sigue enfriando. Sientes que todos te van a herir, que todos te van a dañar. Como si sintiera la necesidad de defenderte de todos. Y que donde más seguro te estás sintiendo es contigo mismo. Dicen, necesitas bajar esa espada. Porque tu corazón se sigue enfriando. Y va a llegar a un punto en el que no va a haber marcha atrás. Quiero sacar otra carta. Tres de espadas. Es que el dolor es muy profundo. Siento que hay una herida que puede causar mucho daño. Y si te quedas ahí, tu corazón se va a seguir paralizando. Tres de copas. Sin embargo, puedes tener la posibilidad de conocer nuevas personas. De reír, de disfrutar. Una más para concluir. Bueno, salieron dos. Y es, guau, la carta de la justicia y el día de espadas. Perdón. Después de estos siete días para el que estoy dando esta lectura. La justicia divina empieza a ayudarte a encontrar ese balance y ese equilibrio para salir de ese día de espadas. Del no sé qué hacer, no puedo. Puede que no. Mira, me dicen que tú puedes incluso hasta salir y no disfrutas. No sé para quién será el mensaje, pero puedes hasta salir y no disfrutas. Y recuerda que estas lecturas pueden ser también energía espejo. Si tu persona especial es del signo de Leo, puede ser esta lectura para ti y no para Leo. ¿Vale? Pero bueno, en principio es para Leo. ¿Tienes un dolor tan grande que no muestras? ¿Que crees que puedes sobrellevar tú solo? Me dicen. La justicia divina va a intervenir aquí. Hay un periodo de apertura dhármica para ti. Voy a decir, has vivido ya muchas cosas, has pasado por deudas kármicas, has cerrado ciclos kármicos también y estás como en reparación de tu corazón. Pero no lo reconoces o estás como un poco obstinado, obstinada de no hacerlo. ¿Vale? Te dicen, y hay que ser muy valiente para reconocerlo, para comprenderlo, para decir, sí, es verdad, no he querido darme cuenta de que yo mismo me estoy castigando por algo que me hizo otra persona. Y por momentos puede que sí te decidas abrir, pero no disfrutas, te mantienes como en un frío total. Llega la carta de la justicia. No ve a una persona que va a estar llegando los próximos días a cautivar tu corazón, a envolverte y a llenarte de alegría. Puede que sí conozcas a una persona de Acuario Géminis Libra, veo piscis también, pero tú vas a estar más en este proceso estos próximos días de liberarte, de equilibrarte otra vez. No te veo encontrándote con alguien y abriéndote al amor y el alma gemela. No, 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 no. Te veo más en fase reflexiva, como en un reseteo de tu vida amorosa que parte de tú ser consciente de lo que te está haciendo infeliz. Haz limpieza. Pues claro que sí. Y para ser justo, que para mí es la energía, mira, los ciclos, una vez más para confirmar. Haz limpieza. Es esa carta que te dice necesitas liberarte de todo lo que está impidiéndote ser feliz, energéticamente y físicamente. No solamente tener tu casa bien cuidadita, bien bonita, no, sino también limpiar tu energía. Darte baños, limpiarte de personas también que pueden estar en tu entorno que no son demasiado positivos para ti. Te llega la carta de la justicia, entra a tu vida, la energía de la justicia, la carta no, la energía de la justicia y este cierre de ciclos que se está culminando ya este periodo y se abre uno nuevo. Estás en puro cambio. Te lo tengo que decir, estás en puro cambio, pura transformación para poderte abrir al amor. Después de eso, ya veremos lo que tú harás. Pero en estos próximos días hay una desintoxicación en tu vida a nivel amoroso. ¿Vale? Espero haberte ayudado, Leo. Más que te haya gustado la lectura porque a veces nos cuesta aceptar cuando nos dicen algo, pero más que te haya gustado, que te haya ayudado a darte cuenta de algo, a darte una pista de algo y que puedas acabar de cerrar este ciclo. Bendiciones. Bendiciones.